Dejando Huellas Dejando Huellas El placer de mi ilusión, la alegría de mi vida y el placer de mi ilusión Y si una letra falta, ¿quién la sabe? Solo tú lo sabrás El amar no es pecado, no hay ley de comunicación El amar no es pecado, no hay ley de comunicación Ni guerra que yo derrote, ni paredes de Cristo Ni guerra que yo derrote, ni paredes de Cristo El amor y mi esperanza lleva el nombre de una flor La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión La alegría de mi vida y el placer de mi ilusión Esto es el impacto latino En nuestro primer volumen Sonando bueno Es parte del archipalero del amor Acá para todos sus amores Es parte del pianista del amor A llamar a su madre querida Ernestina Cazucuampa Ya no vuelvo a caer en el juego del amor Otra vez me equivoqué, otra vez estoy solito Ya no vuelvo a caer en la tentación Que un día me llevó a la perdición Oye, ¿me acomodiste esto? Allá va la marquita por la marín Y toda tu familia Baila marito, baila nada más allá Esto se vale así Sin más dos a la vuelta A quien amo, no me ama A quien quiero, no me quiere Sigo solo igual que ayer Solo estoy listo y solo A quien amo, no me ama A quien quiero, no me quiere Sigo solo igual que ayer Solo estoy listo y solo Por eso no me caso Porque en el amor No hay que confiarse Oiganme como dice esos cueros Oiganme chimbalero Chimbalero del amor Acariciame esos cueros Pongale el sabor Así L.I.D. Récord Presenta Al impacto latino En su primer volumen ¡Góntalo! ¡Eso que baile! ¡Ora mi gente linda! Olmedo Pastillo La chimba Y que me dice Durocucho ¡Allá voy! Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufrido estoy Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufrido estoy Dios mío Haz que se aleje de mí Destino Haz que se olvide de mí Otra vez me equivoqué Otra vez sufrido estoy Otra vez me equivoqué Otra vez sufrido estoy Y con esto Quiero saludar Al mago de la consola A L.I.D. Charro Y toda su gente Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufrido estoy Otra vez me enamoré Otra vez me enamoré Otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué Otra vez sufrido estoy Dios mío Haz que se aleje de mí Destino Haz que se olvide de mí Otra vez me equivoqué Otra vez sufrido estoy Otra vez me equivoqué Otra vez sufrido estoy Otra vez sufrido estoy Otra vez me equivoqué 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 Un amor tan lejos, que nunca puedo alcanzarla Cerros y montes vengo pasando, los pies rendidos te vengo a ver Cerros y montes vengo pasando, los pies rendidos te vengo a ver Por estar bebiendo sobre los eras con ojos de hombre me puse a llorar Por estar bebiendo sobre los eras con ojos de hombre me puse a llorar Y yo no lloro por ti, si no lloro, porque el humo del cigarro me puse a llorar Esto es, un sentimiento más, el impacto latino, en nuestro primer volumen Tú tan lejos de una grande ciudad, que yo nunca podré llegar allá Así ha sido la mala suerte de uno, de tener un amor tan lejano Así ha sido la mala suerte de uno, de tener un amor tan lejano Y con este temita, quiero llegar, allá, con el rincóncito todo en medio Allá para los centinelas, allá va con choritos de la tromba Cómo suena, cómo suena, cómo se baila esto Abra cancha, porque aquí llegó, y lo bueno ¡Ale, ale, 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 dándose la vuelta! Así, 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 con gusto y alegría Y vale, vale, dándose la vuelta Haciendo bombita, marcando el pasito Izquierda, derecha, 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 izquierda ¡Póngale el sabor! ¿Dónde está la parejita más alegre? ¿Dónde, dónde? La bombita más grande Vamos a la vuelta, a ver Ahora sí, como nunca vamos a bailar Vamos a ver, ¿quién baila más? ¿Las mujeres o los hombres? Y por supuesto, que las mujeres dicen ¡Vamos a ver a la familia Cachicuapa! ¡A ver cómo se baila esto! Tú, 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 estás escuchando a DJ Giovanni Te quiero sin que tú no me quieras Te quiero sin que tú no me ames Mi corazón te quiere solo a ti Mi corazón te ama solo a ti Te quiero sin que tú no me quieras Te amo sin que tú no me ames Mi corazón te quiere solo a ti Mi corazón te ama solo a ti Y nuestro amor siempre florecerá Aunque quiera o no quiera, pero siempre Arriba nuestras vidas tú y yo Para vivir por siempre tú y yo Y formaremos nuestra felicidad Y nuestro amor siempre florecerá Arriba nuestras vidas tú y yo Para vivir por siempre tú y yo Y formaremos nuestra felicidad Y nuestro amor siempre florecerá Y para ti, madre querida Gracias a la eternidad Te agradezco por todo el tiempo que me has dedicado Y con tu ausencia Sentí un gran vacío en mi corazón Que solo Dios lo cupo curar Y vamos a ver Hoy están las chicas que les gusta la cerveza Las pinches de la ecuatoriana Hoy están las borrachas Vamos a ver, Cristian, a ver cómo suena Ponga sabor, reír ¡Eso es! Y con esto quiero llegar Y con esto quiero llegar A la sola distancia Con a mi madre querida Luz Mariana Boa Luz Mariana Boa Y no te quiere que creces Lo siempre te llevaré En mi corazón No te quiere que creces Cuenta vez que yo te he dicho Que te amo con locura Cuenta vez que te he rogado Que te amo más que nadie Mira, lo que hago por tu amor Mira, lo que hago por tu amor ¡Ven por la noche, por tu amor! ¡Hasta nuestra venta! ¡Ven por la noche, por tu amor! 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 ¡Hasta nuestra venta! ¡Ven por la noche, por tu amor! 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 ¡Ven por la noche! 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 ¡V Que es el amor, por eso estoy sufriendo Cuando uno se enamora, conoce el sufrimiento Cuando te saca la vuelta, como duele el corazón Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido Cada día más te amo, más que a mi vida Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido Cada día más te amo, más que a mi vida ¿Y dónde están las fans del Pacto Latino? Porque te quiero mi amor, siempre te recordaré El primer amor he tenido, aprendí a enamorarme Comprendí lo que es el amor, por eso estoy sufriendo Cuando uno se enamora, conoce el sufrimiento Cuando te saca la vuelta, como duele el corazón Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido Cada día más te amo, más que a mi vida Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido Cada día más te amo, más que a mi vida De mi corazón, para tu corazón El Pacto Latino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!